Hola mis lícanes, bienvenides a una nueva entrega del podcast-newsletter o al revés, Luta de hormigas. Esta se titula, emborronada sedienta, con un guión en medio, ¿vale? Y otra vez voy a probar una cosa nueva con el newsletter podcast. Así que, ¿vamos allá? Primera sección, lectura irregular. Cosas que me gustan. Este marzo ha sido un buen mes de lecturas para mí, y no solo porque he escogido buenos libros para leer, que eso también. Una tiene buen gusto, en fin. Sino, especialmente porque he estado leyendo como una descosida. No os pasa, a mí esto me pasa mucho, que tenéis temporadas que no leéis nada, y luego temporadas que os lo leéis todo así, devorado. Ya os lo comentaba en la entrega anterior, pero os lo vuelvo a comentar, que si os apetece seguirme en Storygraph, que es esta aplicación y también web, para ver qué ando leyendo y qué quiero leer, pues podéis ir a mi perfil. En Storygraph.com, barra profile, barra Miriam, rayabajo, rayabajo, sí. Miriam, rayabaja, Navarro, rayabaja, Prieto. Y ahí podéis ver todas estas cosas, y si también os hacéis una cuenta de Storygraph, pues podréis llevar un registro de lo que vais leyendo y todo eso. Si queréis puntuarlo, ya sabéis. Bueno, como estos últimos días, bueno, ha sido el 24 o el 25, hemos tenido los vigésimos segundos. Los diarios del señor Boliche, que es este evento, ya os he hablado de él alguna vez, que se suele hacer en la biblioteca y a veces también en la tienda La Parada de los cómics, aquí en Valladolid. Y básicamente son conversaciones públicas con autores, autoras de cómics. Pues, como a Raúl le pasan los cómics de la gente a la que va a presentar, pues yo también los he tenido en casa y he aprovechado para leérmelos. Y que no se diga que solo leo poesía. Os voy a contar rápidamente todo lo que he leído este marzo. Amor y pan, el poemario de Paula Melchor, que me ha saciado con sus pieles de patata, sus bizcochos de limón, sus exnovios, todos los exnovios. Os hablaba de ella y de este libro en la entrega anterior. Amor, pan y purpurina. También he leído desde las gradas, de Juan P. Sánchez, otro poemario. Juan P. fue quien amadrinó a Paula en el proceso de edición de su libro. Y también le gusta mucho hablar de sus exnovios y sus novios. Eso lo tienen en común. El futuro es brillante, que es un cómic de Lisa Riera. Que yo diría, muchos hombres deberían leer para darse cuenta de que la manipulación y el gaslighting no debería ser su estándar. En su forma de relacionarse con las mujeres. Y me da igual que no se den cuenta de que lo están haciendo. Para eso está el aprender. ¿Sabes? En fin, también me he leído el segundo cómic de Lisa Riera. Esta es una especie de secuela, la anterior. Que es una lauai en Shangai. Lauai parece ser que es extranjera. Y además rima súper bien con Shangai. ¡Qué suerte! Y aquí he visto que he aprendido cosas de cultura china. Como el gusto generalizado que tienen por las mascarillas hidratantes. Y la incomodidad que les provoca hablar de sexo y operaciones militares. Después, también he empezado, aunque todavía no me lo he terminado, el último de Lisa Riera. Que es La estirpe fracasada. Que es uno de esos cómics en los que todo el mundo es asqueroso y da gusto odiarles. Y por último, me he leído Adán o Nada, que es el primer poemario de Angelo Néstor. Que no sé si os acordáis, es la editora de Letra Versal. Que es la editorial en la que mi manuscrito quedó finalista hace poco. Y no sé, me parece alubilante que Adán o Nada esté escrito en 2015. Porque tiene un nivel de cuestionamiento de la masculinidad y un uso de recursos teatrales. Que no sé, podría estar hecho en 2023 y no me parecería fuera de lugar. Y bueno, he leído todo esto. Y puede pareceros mucho o poco, no sé. Depende de vuestros estándares lecturilis. Pero fijaos que hay meses en los que no leo en absoluto. O meses en los que simplemente me busco algún fanfiction y me lo leo después de comer o antes de dormir. O ambas en fanfiction, es muy bueno. En fin, siguiente sección. Dos, carboncillo y borrón. Y esto es un poco en lo que he estado trabajando. Sigo bastante contenta con lo que he estado haciendo en Queer Life Drawing. Que os contaba de qué iba esto en un newsletter anterior que se llamaba Cocodrilas y dibujos. Si queréis buscarlo, si os lo perdisteis. Pero bueno, básicamente es un espacio, entre comillas, un espacio virtual. Al que suelo ir cada domingo desde hace unos cuantos meses a dibujar diferentes modelos queer del natural. Y eso sí, sobre todo me está dando mucha satisfacción ver cómo he recuperado bastante de la soltura que tenía hace años con el carboncillo. Y no me puedo creer que casi me estoy acabando el cuaderno de dibujo que compré hace unos meses. No sé si fue hace tres meses. Vamos a apuntarlo. Porque he puesto dos, pero luego lo he repensado. No, creo que eran más bien tres. Por cierto, este cuaderno me encanta. Y creo que lo voy a volver a comprar igual, pero en formato A3. Si estáis buscando un cuaderno para dibujar, lápiz, lápizas de colores, carroncillo, todas estas cositas, os recomiendo un montón el Canson XL de papel reciclado. Bueno, que tiene 160 gramos, 160 de gramaje, ¿cómo se decía aquello? Bueno, que no es súper grueso, pero tampoco súper fino. Está ahí en un sweet spot el papel. Y es un poquito rugoso, pero no demasiado. Con como puntitos grises, porque es papel reciclado. Y no está blanqueado. No sé, me flipa. Bueno, hablando de mis dibujos. De modelos. Últimamente Instagram me ha estado dando muchísimo la lata con eso de que no podemos recomendar tu cuenta ahora a gente que no te sigue. Porque esta, esta y esta otra imagen contienen desnudez. Y yo pienso, evidentemente, Kari, son dibujos de modelos desnudes. Así que, para evitar que me pase esto, ahora estoy subiendo los dibujos con los pezones y los genitales cubiertos. Con emojis, normalmente. O manchas. Porque si no, pues no puedo compartir las imágenes y que no se me fastidie la cuenta de Instagram. No es que me lo vayan a cancelar, pero me hacen esto del shadow ban. Que, bueno, si he entendido bien es básicamente eso. Que no están mostrando tus publicaciones ni a tus followers ni a nadie, básicamente. O muy poquito. Bueno, pero aquí, en el newsletter por escrito, que por cierto, si queréis ver los dibujos de los que voy a hablar, pues tenéis que ir ahí. Porque si no, pues tenéis que tener muy buena imaginación. En el newsletter por escrito y en mi Patreon podéis ver mis dibujos de modelos y ahí no los voy a censurar. Y espero que ninguna de estas plataformas cambien sus políticas de contenido porque eso sería una pena. En fin, he compartido en la versión escrita del newsletter un dibujo a carboncillo de un E modelo que se llama Lu. Lu. No tengo más información todavía, pero cuando la tenga os la daré. Tiene la piel clara, el pelo corto como rubio oscuro y en este dibujo aparece Tumbade en su cama. Y le vemos de perfil con la rodilla más cercana a nosotros, que es la izquierda, flexionada y los brazos levantados hacia su cabeza. Entra una luz natural bastante intensa por una ventana que hay al fondo, pero se suaviza al reflejarse en las paredes de la habitación, que es circular. Esto nos lo dijo la modelo en la sesión de dibujo, que yo lo comenté por el chat. Oye, cómo mola tu habitación, ¿no? Tiene las paredes circulares. Y dijo, sí, sí, es que es un torreón de esos de casa vieja. ¿Qué me estás contando? ¡Qué maravilla! En fin. Y después comparto otro dibujo, que podría decirse que es un dibujo fallido, porque lo empecé con carboncillo. No me gustó nada, así que lo emborroné con un trapo, pero al final me gusta bastante el resultado. Es un dibujo que hice de la modelo y también poeta, por cierto, Pris Nash, que también está en Patreon. Yo os lo dejo caer. Tiene piel oscura, el pelo muy largo y trenzado. Recuerdo que más o menos hasta la cintura, sí, muy largo. Estaba sentada y con el cuerpo ligeramente girado hacia nosotres y el antebrazo derecho elevado hacia su cara. Aquí usé el borrón gris que hice con el carboncillo al principio, cuando el dibujo no me gustó, como fondo. Y después volví a dibujar a Pris encima del borrón gris, pero ahora con lápiz de 4 y 6B, que son tirando a blandos, ¿vale? Pero no los más blandos. Y me gusta mucho como marqué las zonas iluminadas donde más luz había, borrando el gris de fondo. No conseguí quedarme contenta del todo con la cara, pobre Pris, pero no me molesta como ha quedado en el dibujo final un borrón blanco de goma. Creo que hasta me gusta, no sé. Echadle un ojo y me decís qué pensáis. Y, último punto de hoy, sedienta y frondosa. Y estas son más cosas en las que estoy trabajando. También estoy bastante contenta con lo que estoy escribiendo últimamente en el círculo de escritura de Neil Gilborne. Si queréis más información sobre esto, podéis ir a la web de Neil Gilborne, neilgilborne.com barra writing circle. Y ahí os cuento un poco de qué va. Y, bueno, este poema que os quería compartir es un poco más doloroso de lo habitual para mí. Así que no me apetece de momento compartirlo entero, al menos públicamente. Así que os voy a leer un fragmentito que creo que me salió especialmente inspirado. Bueno, si queréis ver o oír la versión inglesa original del fragmento, podéis ir a la versión inglesa del newsletter o del podcast. Pero aquí y ahora solo os voy a leer la traducción que yo he hecho posteriormente. Lluevo desde que llegaste, sobre tierra sedienta y frondosa, enfermedad de temporal solitario, cien años de días bajamar y segundos hinchados. Y con esto tan halagüeño os dejo por ahora. No tengo vergüenza ninguna. Gracias a toda la gente que está suscrita a este newsletter podcast. Y requete gracias a mis patrons. Jorge, Rufi, Lari, Lucía, Chelsea, Capdufou, Katia, Ariadna y Manuel, que sois lo más de lo más. Gracias al resto de gente, pues acordaos de uniros a mi Patreon en patreon.com barra Miriam Navarro Prieto. Si es que podéis y os apetece ver más poemas, audios, vídeos y todos los pezones que en Instagram referiría que no vierais. Y todo esto por un eurín al mes. Así que... Ahí lo dejo. Por cierto, ha sido mi cumple, así que suscribiros al menos un mes o dos a mi Patreon me parece un súper regalo. No sé. En fin, no te has suscrito todavía a este newsletter. Puedes hacerlo escribiendo tu dirección de correo en el cuadrito de tinyletter.com barra Miriam guión Navarro guión Prieto. Tenéis que esperar, eso sí, al mail de confirmación que os envía a tinyletter y pinchar en el cuadrito que viene dentro que pone confirmación de suscripción. O algo así como confirm subscription. Podéis ir a la misma dirección que os he dicho. Abajo hay un enlace que pone view letter archive. Que es para ver el archivo de mis newsletters anteriores. O también podéis buscar luto de hormigas en YouTube o Anchor o Spotify para escucharlo. Última cosa. ¿Te gusta lo que cuento y crees que le podría gustar a alguien que te gusta? Camela Teló con mi sexy poema sobre chocolate amargo que compartí en una entrega del newsletter podcast que se titulaba Posdata Muérete. Y ya de paso, dile que se suscriba también porque yo que sé, oye, nunca se sabe. Ahora sí que sí, que sí, que sí. Eso es todo. ¡Hasta pronto!